¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí Aprendes Porque Aprendes. Hoy toca video de matemáticas. Vamos a resolver una pregunta del examen de pensamiento matemático tipo Ceneval. Es la pregunta 60, la estás viendo en la pantalla. Dice, ¿cuál de los siguientes trinomios se puede factorizar como binomio de coeficientes enteros al cuadrado? Y nos pide la respuesta, nos da el inciso A, B, C y D. Los voy a escribir. Aquí realmente es más teoría que procedimiento. Entonces, fíjate, para empezar, todas son trinomios. Trinomio, trinomio, trinomio. Siempre un trinomio, siempre debe determinar el signo positivo. Por ejemplo, el 9 es positivo, puede ser el 12 es positivo, puede ser el 16 es positivo, puede ser este es negativo. Por ejemplo, descartamos el inciso D, nunca los trinomios pueden tener el último término independiente negativo. Entonces, la D no es. Ahora, vámonos en orden. El problema dice, ¿cuál se puede factorizar como binomio de coeficientes enteros al cuadrado? Es decir, nos pide el famoso trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto es el que tiene dos términos con raíz. Por ejemplo, este tiene raíz. Raíz de X cuadrada, X. Y raíz de 9 es 3, puede ser. El inciso C, raíz de X cuadrada es X. Y raíz del término independiente, raíz de 16 es 4, puede ser. Este inciso B, el único que tiene raíz es el X cuadrada. El 12 no tiene raíz. Entonces, no es la opción B. Está entre la A y la B. Y se hace lo siguiente, se abre un paréntesis al cuadrado. Decimos, raíz del primero, X, signo del medio, más. Y raíz del tercero, raíz de 9, 3. Pero tenemos que checar el término del medio. ¿Cómo? Este número, doblandolo, duplicándolo. Si este lo multiplico por 2, me da 6. Y con esta X, 6X. Esta opción es correcta. Esta opción sería igual. Paréntesis al cuadrado, raíz de X cuadrada, X. Signo del medio, más. Y raíz de 16, 4. Si este término lo duplico, 4 por 2, 8. Aquí no da 8, da 4X. Significa que el inciso C tampoco es. Por lo tanto, la opción correcta es la del inciso A. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Manolo Asesorías. Que lo compartas, que le des like. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes de volada. Te dejo videos de mate, física, química, estadística, finanzas y cálculos. Explicados de manera sencilla. Así como exámenes en Eval. Suscríbete y saludos desde México.